Primera oportunidad, cinco yardas por avanzar. Nuevamente pañuelo, veamos qué indican los oficiales. Primera hay diez, 10 yardas por avanzar. ¡Corre, corre! Buena oportunidad. ¡Venga! ¡Eso es todo, línea! ¡Carrera! ¡Qué buena, venga! ¡Ay, rueda suelta, recuperado! ¡Sí! ¡Largo! ¡Qué buena! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Sí, venga, venga! Tiene carrera de lado izquierdo. Sigue moviendo las piernas. Número 9. Ahí sí que es recuperado por la escuadra visitante. Número 9. ¡Gárralo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Correre, corre! En la de Kikop se recibe la escuadra de... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Correre, corre, corre! Sigue moviendo los pies, 9-4. Tiene carrera por el lado izquierdo, hay pañuelo, este es pase completo, numero 13, sigue moviendo las piernas, sigue moviendo las piernas, tiene carrera por el lado izquierdo, hay pañuelo, vamos a ver que es pase completo, des pase y es completo, numero 12, Puebla, 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 puebla. Más malito Primera y diez por avanzar por la escuadra de broncos Hay pañuelos Vemos que indican los oficiales Sigue moviendo las piernas Número nueve Corre, corre Cidrún el híbrón más El híbrón del híbrón más Corre Corre